¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Me cago en...! ¿Será posible? ¡Pasa! ¡No pasa nada! ¡Te perdono la vida! ¡Nena! ¡Oh! ¡Casi me mata la tira! ¡Casi me mata, macho! ¡De verdad! Señoras y señores, os presento a Mojaca. ¡Madre mía! ¡La tipa de la rotonda, eh! ¡Madre mía! ¡Casi me quita la vida! ¡Qué guapo! ¡Qué potencia! A ver, a ver... ...que la señorita... ...la bicicleta... ...le dejamos espacio... ...seguimos al trayecto... Pues eso, que la tipa... ...la tipa esta de la rotonda... ...iba un poco empanadilla... ...pero bueno... ...como he visto... ...que se le notaba arrepentida... ...pues no... ...he estado justo en ese punto... ...a puntito... ...a puntito... ...de enfurecerme... ...y... ...estaba ahí... ...pero es que la he visto... ...tan acojonada... ...que es que digo... ...es que no le voy... ...no le voy a decir nada... ...porque ya bastante susto... ...se ha pegado... ...cuando me ha visto a mí ahí... ...con toda la motaca... ...y fritándole, ¿sabes? ... 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 Bueno, ahora voy a comentar que tengo un problemón bien gordo, pero gordo, gordo, en fin, voy a parar aquí y ahora que no esté más relajado comentaré porque la tela, eh, tela por venta. Acabo de hacer ya todo el tema del check-in, voy para adentro y vamos a ver qué parcelas nos han puesto, vamos para adentro, a ver, tenemos la parcela aquí, esta es la parcela, la verdad que hoy ha sido un día, uff, algo pesadito por el viento, está sufrando la última hora y media, si no he parado. Y el problema, problemón que tengo, es que se me ha olvidado la esterilla. Yo tengo una esterilla en chable, que va de lujo, que eso es lo que hace de colchón, y no me lo he traído. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo va a ser montar toda la tienda de campaña, montar el saco de dormir, y luego después ver qué voy a poner para no estar durmiendo en el suelo prácticamente. Liada, pero gorda, eh, o sea, me ha matado, la verdad. Ya he pensado varias posibilidades, una de ellas es comprar una colchoneta hinchable y usarla, y ya está, y ver qué tal. Y la otra, que esa ya no depende tanto de comprarla y tal, es conseguir cartones, y poner los cartones en suelo, para que por lo menos actúen de aislante. El día que me ha acordado ha sido justamente hoy, que estaba pensando en todo lo que iba a hacer al llegar y demás, y claro, he dicho mierda. Y sí, se me había olvidado, pero bueno, son cosas que he perdido, al igual que se me ha olvidado, o se me ha podido pinchar, o se me ha podido perder, entonces, vamos a ver qué hacemos para poder dormir bien, en caso de no tener esterillas. Vamos a aprovechar para hacer ahí algún truco y enseñar, así que, veremos a ver qué me invento. Aquí no se acaba la diversión, ahora mira, el problema es que hay un montón de viento, y estoy intentando poner las piquetas, he partido esta piedra por fin, es que, es que, ya verás. Al final, me voy a poner, tengo una hostia, eh, te voy. No puedo grabar las piquetas, y la tienda de campaña se me vuela todo el rato, y no puedo grabar las piquetas, pero básicamente porque el suelo está demasiado duro. Entonces, esto es un problema, un problemón, ¿no? Entonces, estoy intentando grabarlas de una vez, una de estas, parece que, cago en la puta. Vale, esta, parece que se ha quedado, parece que se ha quedado. Venga, vamos a lanzar esta de aquí, a ver si ya de una vez. Vaya día, de verdad, vaya día, tío. Que divertido es el viento. Ay, que divertido. Y la gente me dice, pero ¿cómo vas lloviendo en moto? Pues, ¿cómo vas de noche? ¿Sabéis qué es lo peor cuando vais en moto? El viento. Bueno, por lo menos para mí. Pero en general, el viento es un asco. Ya no solo en moto. Sin cualquier cosa. Venga. Ya está. Ya está, tío, ya está. Bueno. Acabo de salir del camping, me he pegado en una ducha, me he montado la tienda de campaña. Y ahora, me dirijo a ver la famosa puesta de sol de Cabo de Gata. Uy, uy, uy. Bueno. Pero la carretera, divertida, ¿eh? Tiene unos cuantos yuppies, por mí. Uf, más bien. No me he puesto un pantalón de moto y ya me estoy arrepintiendo un poco, ¿eh? Estás, chaval. Pero, ¿esto qué es? Oye, ¿esto sí que no me operabas? Uy, 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 uy. Casco de viento. ojo que Google me lleva por aquí la acabo de liar parda ostras chaval la acabo de liar parda te lo sé que hay nadie ostras ¿no? 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 ¿no?